Gracias por continuar en Canal 6 Piratas del asfalto roban en provincia y acopian en Capital Federal Se trata de una banda de piratas del asfalto que habría robado un cargamento de pollos en el partido de La Matanza Tras varios operativos la policía de la provincia de Buenos Aires dio con el cargamento de 200 cajones En una granja ubicada en Pilar al 600 de la ciudad autónoma de Buenos Aires Donde además fueron aprendidos tres delincuentes